muy buenas chicos estamos de nuevo vídeo para el canal esta vez estamos en fortnite bueno es una copia de fortnite llamado trainer punto yo y vamos a jugar una partida ya que es nuevo y este vamos a ver qué tal está apenas salió está en apple story por si lo quieren descargar este juego es una copia de fortnite y así estamos aquí vamos a bajar vamos a bajar y 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